¿Qué tal? Bienvenidos al segundo partido de este sabadito futbolero entre las escuadras de FC Mostazas y el conjunto de IMA. Vamos a ver qué es lo que nos regalan ambas escuadras. Por ahí vemos al equipo de Mostazas que vienen de un color vino muy bonito y eso fue con objetividad. Y el equipo de IMA que nos regala presentarse el día de hoy de amarillo con blanco y el short negro para que por ahí no se me vayan a hacer bolas. Y traemos por ahí a Mostazas que vienen en la posición número 4 con muy buen ritmo. Y en la tabla pues ya se empiezan a mover los lugares después de los dos conjuntos que ya nos regalaron un tremendo partidazo. Y pues ya después de haber dicho este pequeño comentario vemos por ahí a Niki que le intentaba de fuera. Y nuevamente se la vuelven a acomodar e intentaba ponérsela por ahí a Zaira pero le incomodaron una de las chicas de IMA. Zaira nuevamente está viendo a ver quién se mueve. Tiene que ir ahí con Mafa a darle la vuelta y preferir ir atrás con la Chinita. Chinita empieza a arrastrar un poquito el balón buscando a ver quién se puede votar para que ella haga lo suyo. Ve a Niki, Niki se voltea, busca a Zaira, nuevamente le va a tocar por ahí pero la capitana del equipo de IMA le roba el esférico. Y ahora es IMA quien lo tiene. Nuevamente IMA está por ahí tocando e intentando construir la jugada. Por ahí se le va un paso un poco mucho largo. Y pues ZIMA que está en la posición número 10 de la tabla después de sus 4 puntos que ha ganado. Y pues realmente solo ha ganado un partido y ha empatado ninguno y todos los demás los ha perdido. El último partido lo pierde ante el equipo del Atlético Atrizapao con un 5 por 1. Y pues esperemos que el día de hoy nos acaben de regalar el primer gane. El segundo gane, perdón. Por ahí le cometían me parece que una falta al conjunto de mostazas. Y pues ya ahorita que estamos un poquito agarrando aire los invitamos a la tercera edición de la Liga de Desarrollo de la Superliga que comienza este 18 de junio. Se cierran las inscripciones el 1 de junio por ahí, anótelo en la agenda. Son 8 equipos que tenemos confirmado y 4 más por confirmar. Si ustedes quieren ser parte de esta gran liga, pidan informes en la página de Facebook de la Superliga Femenil. Por favor apúrense que el tiempo corre y los esperamos. Vamos a ver qué es lo que nos regala esta Julia con este trallazo que se carga en la pierna. Prefiere ir en cortito buscando a Fer Valencia. Por ahí se la estampa a una de las chicas de IMA. Y ahora va a ser un saque de manos para el conjunto de mostazas que rápido va a cobrar por ahí mi queridísima Julia. Buscando ahí a Valencia. Julia por ahí quitándose a una de las chicas de IMA intentando la personal. Y el poste le roba la oportunidad de cantar su primer tanto. Así que pues ojo con el conjunto de mostazas que está sobre es de las chicas de IMA. Y si por ahí la sorprenden puede cantar el primero. Pero las chicas de IMA parece que nuevamente me escucharon con las chicas de Toros México. Y se andaban subiendo a la bici intentando sorprender por ahí. Y ver si terminaba esta jugada en gol. Ahora es el equipo de mostazas quien hace un saque. Y ahora es China quien tiene la esférica. Busca ir arriba e intentando llegar. Me parece que con Niki por ahí se desvió un poco el balón. Y ahí la pelea a Majo. Majo va de frente a su sombrero. Se la da Niki por ahí ni que se complicaba un poquito. Y ojo ahí porque ahora nuevamente Niki en esta semana es quien porta el gafete de Capitana. Después de que en la última ocasión lo trajera Rachel. Ahora es Niki después del gran desempeño que tuvo en el último partido de las chicas de mostazas. Yo creo que por eso es que se lo regresa a Niki por ahí. Se volteaba, estaba buscando por dónde entrar. Le veía Valencia, alza la cara Valencia y buscaba por ahí filtrar ese balón. Pero las chicas de IMA le roban la posibilidad. Ahora es Valencia quien tiene ese esférico. Busca Julia y Julia por ahí estuvo muy flojito. Y se queda la esférica a las chicas de IMA. Zaira por ahí les cortaba la inspiración para que no les hicieran ningún daño en lo que sus compañeras se acomodaban. Y ahora el esférico va a ser para las chicas de IMA. IMA por ahí buscando por dónde pueden salir. La mandan un poco larga pero Majo por ahí les corta el esférico y lo manda nuevamente para su lado. No quiere problemas, prefiere reventar. Y ahora es la cancervera del conjunto de IMA quien va a tener el esférico. Hace un saque largo, cae al centro. Por ahí les cuesta un poquito al conjunto de IMA quedarse con el esférico y tiene que buscar con quién apoyarse. Zaira por ahí se andaba complicando y aguas con esas porque se pueden un poquito complicar la vida a Mostazas. Y de lo contrario perder el esférico y que se venga el primero de IMA. Ahora va a ser un tiro de esquina a favor del conjunto de Mostazas. Mostazas nuevamente ahí intentando terminar esta jugada. Van con Valencia. Nuevamente es Azul quien tiene el esférico que aparece que lo trae pegado a las piernas. Y ahí Dios mío por ahí la portera se inca y se queda con el esférico. Sale buscando arriba. Julia que tremenda clase de para bajar el balón. Dios mío dame clases porque para que nos salga eso a Galleta y a mí está un poquito complicado. China por ahí buscando a Niki. Niki buscando a Azul. Azul por ahí que me andaban haciendo un sándwich. El profe al parecer dice que va a ser a favor del conjunto de IMA si no me equivoco. Y Capi es yo creo la que... Ah no, parecía que Capi era la que la iba a cobrar. Pero no es así. Y ya vemos por ahí a las chicas de IMA que se están metiendo a la portería de Mostazas buscando la oportunidad del primer campo le pega un poquito de salto y no se logra nada. Se pierde ahora la oportunidad del equipo de IMA y sale Mostazas con Fior Valencia que la baja de Pichito buscando por ahí a Majo. Majo que intentando quitarse la marca sale disparada por una de las bandas buscando a Niki pero Capi ahí estaba bien parada nuevamente. Majo le intenta de fuera y nos iba a regalar tremendo gol Majo que... Dios mío. De plano no quiso entrar. Le roba ahí el palo. La oportunidad a Majo de que cantáramos el gol y yo creo que iba a estar en el top de los mejores goles de esta jornada. Azul ahora es quien tiene el espíritu. Este quien le puede probar le va a tirar y se va de nuevo por un costado. Pues aquí vemos que las chicas de IMA y las chicas de Mostazas no se quieren quedar ahí pues con el gol en la garganta. Así que están buscando la forma de poder terminar esas jugadas que cualquiera de las dos puede terminar. Por ahí es en un cambio de juego. Zaira ve muy bien a Azul. Se la pone Azul por ahí intentaba filtrarle el balón a Niki pero nuevamente es IMA quien tiene el esférico. IMA por ahí intentando ver qué se podía lograr pero sale el esférico. Y ahora va a ser un saque de manos para el conjunto de Mostazas. Julia es la que lo cobra. Ahora va con Niki. Niki está buscando por ahí intentar hacer algo. Le presionan por ahí a la portera. Me parecía que así le quería tapar un poco la salida pero pues lo único que puede hacer la portera es mandarla por un costado. La termina tocando Fer Valencia y el esférico lo tenía IMA. Por ahí intentan un pase largo. Julia por ahí se estaba metiendo un poquito en problemas. Le pegó pues levecito y casi se venía el primero de IMA. IMA hace el saque de manos rápido buscando por ahí a una de las compañeras que iba llegando. Julia es la que lo tiene y estaba pisando y bailando por ahí con el balón para que pueda quedarse con él. Pero ahora tiene que ser un saque de manos que va a cobrar Majo. Majo busca mandar ese tiro largo por ahí. Me andaban descontando a Valencia. No la midió creo que bien. Y ahora va a ser nuevamente para el conjunto de Mostazas. Ahí ya ahora sí ya supo cómo agarrarlo. Majo le intenta de fuera. Le rebota la portera. No se puede quedar con el esférico. ¡Nikki Linton ahí! ¡Gol! Tremendo gol de Nick y esto se va uno por cero a favor del conjunto de Mostazas. ¿Con qué clase le acaba de pegar y nos acaba de regalar el primer tanto de este sabadito futbolero entre las escuadras de Mostazas y IMA? Les repito, ambas escuadras están dando tremendo partido y pues el chiste es terminar las jugadas y eso ya lo tenía claro. Nicky nos regala el primer tanto para el conjunto y ahora se va arriba a Mostazas. Vamos a ver qué nos va a regalar. Me parece que es Julia la que lo va a cobrar. Por ahí se anda acomodando. Está visualizando por dónde va a terminar esa esférica. Le pega y se va por arriba. Al parecer hoy sí desayunó Julia y se le va por arriba ese balón. Así que ahora va a ser la portera quien tenía el esférico. Intentaba salir con sus compañeras pero por ahí nadie se habla. Hacen una pared entre Valencia y Nicky pero le roba el esférico a las chicas de IMA. Va a ser un tiro de esquina. Lo cobran rápido entre Valencia y Azul. Por ahí le grita, le dice ya dámela. No se puede dar la vuelta. Buscan a Zaira. Zaira intentaba pero no se acomodó. Deja pasarla. China tiene que estar ahí atenta. Nuevamente Majo tiene la esférica y busca por dónde salir. Tiene que ir con Zaira. Zaira va de frente. Pero nuevamente IMA le roba la posibilidad a Zaira. Y se quedan con el esférico esperando terminar esta jugada. Que puede ser el primer tanto de IMA. Pero le incomodan mucho a las chicas de IMA. Y nuevamente Mostazas es quien se queda con el privilegio de ese saque de manos. Ahí vemos que empiezan a tocar entre Julia y la China. China buscando por ahí a ver a quién le puede dar. Pero pues al parecer nadie la quiere porque todas están marcadas. China tiene que seguir avanzando. Y tiene una confianza que parece que está el día de hoy un poco concentrada. Le intentaba a ver si lograba algo. Pero se va por un costado de la portería. Nuevamente el conjunto de Mostazas es quien tiene el esférico. Zaira le prueba de fuera. Se va por un costado y nuevamente va a ser el esférico para el conjunto de IMA. Buscando por el centro a una de sus compañeras. Tiene que apoyarse porque le quedó un poquito mal. Y pues ahí con un brinquito China se queda con el esférico. Y ahora es Azul quien está intentando quedarse con él. Pero ya le cayeron dos. Así que agua. La tienen las chicas de IMA por ahí. Dejaba el balón esta China. Y pues nadie de IMA se animó a ir a hacerle el quite e intentar algo. Majo es la que empieza a avanzar. Está buscando B a Azul. Azul por ahí tiene el esférico. Lleva marca. Y tiene que apoyarse. Le va a intentar Majo. Y por ahí le mete la pierna a una de las chicas de IMA. Para que no siga su trayectoria ese balón. Nuevamente IMA está tocando el esférico. Y buscando por dónde pueden armar la jugada para terminarla. Terminarla, pero... Minuto de hidratación, minuto de hidratación, chicas. Por ahí ya nos gritaron que se tienen que ir a hidratar. Porque aquí en las playas de Atizapán el sol está muy fuerte. Y pues recordarles nuevamente que la tercera edición de la Liga de Desarrollo de la Superliga comienza este 18 de junio. Cerramos las inscripciones el 1 de junio. Y ya tenemos ocho equipos confirmados. Cuatro más están por confirmar. Pero pues entre esos cuatro puede estar alguno de los que nos están viendo. Las inscripciones están abiertas. Pueden pedir más informes en Facebook, en la página de la Superliga Femenil. Así que apúrense. Por favor, los queremos ver. Los queremos pues narrar. ¿O tú cómo ves, mi querido Galleta? Sí, sí, sí. Ahí está la invitación abierta para que se sumen a la antesala de la Superliga Femenil de Fútbol 7. Que bueno, como ya sabemos, es el mejor nivel de Fútbol 7 femenil a nivel nacional. Y bueno, estar en Liga de Desarrollo pues te da esa oportunidad de buscar el tan anhelado ascenso a la Superliga Femenil de Fútbol 7. Y también de comunicarse en redes sociales para poder participar en este próximo torneo de Liga de Desarrollo. Sí, así es. No dejen pasar esta oportunidad de hacerse famosas y sobre todo de darnos el honor de estarlas narrando. Y pues quien quita en una de esas nos hacemos famosos gracias a ustedes. Así que no se pierdan esta Liga de Desarrollo, pidan más informes, contestamos rápido, no nos tardamos, casi no estamos haciendo nunca nada. Así que anímense, vengan y jueguen. Y vamos a reanudar aquí las actividades entre el conjunto de Mostazas y las chicas de IMA. Con un saque de manos a favor del conjunto de IMA que busca a largo a ver si alguna de sus compañeras se animaba a pedirla. Y por ahí ya encontró a una sola, se da la vuelta y la china con uno de los muslos la saca. Y ahora va a ser un saque de manos para el conjunto de IMA que, ojo, aquí puede venirse el primero del conjunto de IMA. Llega una de sus compañeras de botamal y por ahí Niki es la que se estaba por ahí llevando el balón a la cabeza. Parecía que lo traía pegado como gorrita. Ahora es Valencia quien la va a intentar. Llega, Rey Chalí. ¡Gol! ¡Gol de Rey Chalí! ¡Qué joya nos acaban de regalar aquí el equipo de Mostazas! Esto está ya 2 por 0. Y, ay, Dios mío, el conjunto de IMA todavía tiene chance de poderles por ahí meter un susto. Así que vamos a ver qué es lo que nos regalan. Nuevamente aquí Capi es quien trae el esférico. Está buscando por una de sus bandas que se queden con ella. Pero se le complica un poquito al parecer. No pudo. Ahora es Valencia quien por ahí se andaba dando la vuelta. Busca por ahí por dónde hacer algo en el centro. Y nuevamente tiene que apoyarse con ella. Busca atrás a Lucy. Lucy buscaba arriba. Pero se le complica un poquito. Y esa esférica va a ser para la calcervera del equipo de IMA. Quien buscaba por ahí a una de sus compañeras al parecer no le habló. Y la agarra de espaldas descuidada. Y ahora es Mostazas quien tiene nuevamente el esférico. Valencia alza la cara. Ve a Lucy. Lucy por ahí nuevamente está intentando. Prefiero ir con Valencia. Valencia va con Niki. Niki por ahí se andaba bailoteando solita con el balón. Le pica la pelota. Y ahora va a ser saque de manos para el conjunto de Mostazas. Majo bailo cobra. Se la da a Rachel. Rachel quería salir entre dos pero se le complicó un poquito. Y ahora es Lucy quien tiene que meterle la pierna para que no siga avanzando la esférica a favor del conjunto de IMA. IMA por ahí buscando dar un pase del otro lado. Pero se le botó. Me parece que antes ya se pierde la oportunidad. Nuevamente va a ser un saque de manos. Y ahora es el conjunto de Mostazas quien empieza nuevamente a crear ahí la jugada entre Majo y China. Que están tocando atrás esperando que sus compañeras empiecen a levantar para ver por donde pueden. Pero Majo se anima. Le pega. Y se le alcanzan a tocar las chicas de IMA. Y ahora me parece que va a ser un tiro de esquina a favor del conjunto de Mostazas. Hacen ahí la jugada entre Valencia y por ahí ya le andaban sorprendiendo a la portera. Se tiene que encargar y cerrar las piernas para que no pase el esférico y cantemos el tercero. Da un pase muy largo y llega hasta las manos de Xenoró. China nuevamente comienza con Majo. Majo tranquila agarrando aire. Y nuevamente tiene que ir con China y abrir un poquito la cancha. Empieza a avanzar la China por una de las bandas. Viendo a ver quién la pide. Pero aguas porque ahí ya le estaban cayendo las chicas de IMA. Y la agarraban mal parada. Ojo con esta porque se puede venir el primero de IMA. Y por ahí China se le planta. Al parecer pedían que era una falta. El profe dice que no. Ambas iban al balón. Y ahora nuevamente es Mostosas quien sale jugando rapidito con Valencia y buscando a Lucy. Lucy prefiere no meterse en problemas y tiene que ir atrás con China. China nuevamente buscando a Majo. Y Majo me parece que va a regresar con China. Porque ya sabemos que estas dos siempre andan jugueteando un poquito con el balón. Para darle tiempo a las demás de acomodarse. Van con Rachel. Buscan a Rachel. La encuentran. Le da por ahí un pase un poquito largo. Me parece que a Lucy. Y ahora va a ser un saque de manos para el conjunto de IMA. Al parecer al conjunto de IMA le está costando un poquito de trabajo quedarse con el esférico. Y intentar hacer jugadas para tocar la puerta de Mostazas. ¿O tú tú no ves galleta? Sí, así es. El conjunto de IMA además que ha intentado no descifra el muy buen parado que tiene este conjunto de Mostazas. Sabemos que Mostazas también es uno de los equipos más fuertes de esta Superliga Femenil. Y bueno, hasta el momento haciendo muy bien su partido. Ya yéndose arriba por dos. Entonces, sí lo hice complicado para el conjunto de IMA. A pesar de que la ventaja no es tan amplia. Es difícil, ¿no? Es bastante difícil. Más cuando tienes abajo ahí a jugadoras como Julia. La misma China que es bastante segura con las piernas. Y que les dan esa calma y esa salida al conjunto de Mostazas. Es complicado jugar contra un equipo así. Pero bueno, esperemos seguir y ver qué más propone el conjunto de IMA. Sí, como tú bien dices, yo creo que IMA todavía no ha sabido descifrar cuál es el punto débil de las chicas de Mostazas. Porque cabe aclarar que sí lo tienen por ahí. A Sol se va, se andaba animando a pegarle. Pero le roba la oportunidad la portera. Luego Julia y ahora Zaira quien la tiene. Le intentaba, le salió ahí el tiro a las chicas de Mostazas. Se andaban animando todas a probarle. Pero pues las chicas de IMA también no se estaban dejando la portera por ahí. Bota el balón. Y pues ahora es el tiempo fuera que nos pide el equipo de IMA. Al parecer por ahí van a hablar con ellos. Les van a jalar un poquito las orejas como decimos. Y pues a ver cuál va a ser ahora la táctica que el conjunto de IMA tiene que empezar a planear. Para que el conjunto de Mostazas no siga avanzando con la prolongada diferencia entre estas dos escuadras. Y pues ahora ya como casete, como dicen, como casete que está borrado. Nuevamente diciéndoles a los que no habían escuchado esta bonita invitación. Van a empezar las inscripciones, más bien ya empezaron las inscripciones para la Liga de Desarrollo Superliga Femenil. Están las inscripciones abiertas. El 18 de junio empieza esto y el cierre de las inscripciones es el 1 de junio. Los invitamos a que formen parte de esta gran liga. Ya tenemos ocho equipos confirmados. Cuatro más están al pendiente. Pero pues también el tuyo puede entrar entre esos cuatro. Es una gran liga, una liga que trae demasiado poder. Así que si tú te animas puedes pedir mayores informes en la página de Facebook de la Superliga Femenil. Se reanuda la actividad aquí en la cancha de Atizapán, donde estamos viendo al conjunto de IMA que está intentando ver por dónde le puede sorprender al equipo de Mostazas. Al parecer por ahí ya estaban hablando con su coach y pues viendo a ver por dónde podían sorprenderlas. Es un poco complicado también la cuestión de, a pesar de que está nublado, se siente un poquito el calor. Y creo que también les está costando un poquito por ahí el conjunto de IMA, pues esto del sol, ¿no? Los que estamos aquí en el estado sabemos que está duro, así que pues IMA estaba por ahí intentando un pase largo, buscando, pero Julia es la que les corta ahí la oportunidad de cabeza. Y nuevamente IMA está intentando y la China alza el brazo y le saca ese balón a las chicas de IMA, les roba la oportunidad de cantar el primer tanto. Y me parece que pues nadie, nadie esperaba que Chinita sacara los resortes y le sacara ese balón a las chicas de IMA. Va a ser ahora un tiro de esquina a favor del conjunto de IMA, quien va a buscar tocar ya la puerta de Mostazas por ahí de un tacón. Pero aguas con el contraataque por ahí, a Azul le intentaba hacer un sombrero, nuevamente la está peleando, Rachel llega y le ayuda. Ven a Zaira, Zaira intenta por ahí, pero nuevamente prefiere ir atrás para empezar nuevamente la jugada con Julia. Julia alza la cara y va con Lucy. Lucy le va a intentar de lejos y se va por un costado. Lucy la agarraron, la agarraron un poquito animada, se animó, le probó, pero pues la portería le quedó un poquito chica y se va por un costado. Ahora es IMA quien tiene el esférico buscando por ahí darse la vuelta, se complica un poquito y tiene que ir con una de sus compañeras para que ella reviente. Están jugando por el centro buscando a ver si alguien puede filtrarse ahí a la portería de Chinita, pero se complica nuevamente. Y tiene que ir ahora el conjunto de Mostazas a ver qué pueden hacer. Julia es quien trae el esférico y va atrás con la china. China buscando a ver quién se mueve, con quién puede ir. Y el conjunto de IMA que también está cubriendo muy bien a las chicas de Mostazas. Le van a caer a la china y prefiere la china ya soltar el esférico buscando a Rachel. Rachel se la pone a Azul, a Azul por ahí le caían dos, ahora nuevamente tiene que ir atrás con Jules. Jules le va a intentar, por ahí se quita una, va con Azul, Azul por ahí intentando quitarse, pasar entre todas. Se bailaba solita con el balón pero no la dejan pasar y ahí intentaba hacer una pared. Se pierde el esférico y ahora nuevamente es un tiro de esquina, el conjunto de Mostazas la tenía y estaban buscando por ahí salir con Azul. Azul intentaba buscar ahí a Zaira o a Julia, le queda incómodo el balón a Rachel y tiene que buscar a Julia. Julia la baja de Pechita pero se va por arriba el esférico. Y ahora va a hacer un saque para la canservera del conjunto de Ima. Va a largo buscando el centro pero está bien cubierta la chica de Ima, la chica de Mostazas. Y por ahí ya le gritaban al profe que qué onda, que qué había pasado ahí, que por qué no la marcaba. El profe les dijo, ya tranquila, ya lo vi. No se me alegrecen, estamos todos que cuando tranquilos es sabadito. Y ahora las chicas de Ima nuevamente están buscando aquí la oportunidad después de que marcan este juego peligroso. Y vamos a ver qué nos regalan las chicas de Ima, pero nuevamente se va por arriba y se pierde de nuevo la oportunidad de que Ima meta el primer tanto para hacer un poquito más chica la diferencia entre ellas y el conjunto de Mostazas. Pero ya no les alcanza el tiempo y se acaba este primer tiempo, vamos a ver qué nos depara el segundo tiempo y vamos a hidratarnos. Gracias. 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 Gol. Gol. Este gol no sé a quién se lo voy a dar si a Valencia o a la joroba de Rachel porque entre las dos nos acaban de regalar el tercer tanto del conjunto de mostazas. Esto está tres por cero y pues una jugada medio rara. ¿O tú cómo la viste galleta? Sí, así es bastante fortuita ahí la anotación del conjunto de mostazos pero la buena intención ahí quitándose a la jugadora rival logra generarse el espacio, patear directo a portería. La verdad no alcanzó a distinguir si todavía ahí en el lance la portera alcanzaba a hacer algo pero bueno de manera como ya lo dije bastante fortuita alcanza a Rachel a desviar y bueno con un poco de suerte ahí logra poner ya un tanto más el conjunto de mostazos. Sí, al parecer yo creo que el conjunto de mostazos ya también se están aventando por ahí unos juramentos o se están metiendo a magia o no sé qué es lo que están haciendo que de repente nos regalan unos goles que ni yo sé cómo le hacen. Por ahí Niki buscaba a Valencia, la encuentran y ahora es Valencia quien empieza a arrastrar el balón buscando a ver qué puede hacer pero la Capi le está por ahí pues incomodando un poquito. Encontraba a Rachel, la agarra de espaldas, Rachel estaba incómoda y no se puede quedar con el esférico, se lo apuntean y ahora nuevamente Niki está buscando a Julia, Julia que le va a intentar de fuera pero nuevamente la portera le lee bien el trayazo que le iba a meter y se lo bota. Así que en esta tajada nuevamente mostazas intentando meter el cuarto y por ahí nuevamente cantábamos de tanto que la quiero cantar no entra. Al parecer a Julia por ahí le está fallando un poquito la puntería y se está quedando con ganas de meter su puntería. Es Ima ahora quien tiene el esférico por ahí intentaban buscar pero la verdad es que Majo está haciendo un gran desempeño el día de hoy en la defensa y no las está dejando avanzar, les está cortando la inspiración de todos los balones a las chicas de Ima y un poquito complicado para el conjunto de Ima pasar a esta chica Majo. China sale rápido con Julia, Julia alza la cara, busca a Valencia, la encuentra, Valencia por ahí intentaba dársela a Julia pero ya está cubierta así que prefiere ir con Majo. La agarra un poquito mal parada, Majo le intenta de fuera y nuevamente la portera sacando todo lo que mostazas está intentando, la portera se le está robando a hojas con Valencia porque Valencia ya se viene y ya se quiere meterse primero y por ahí le intentaba y nuevamente le roban la oportunidad al parecer no quiere entrar ahora el gol de Valencia y pues el conjunto de mostazas intentando terminarlas pero aún no se ha podido, buscan ahí a Julia, Julia nuevamente intentando meter su gol, se perfila y ahí le pega me parece que a Capi y me parece que están marcando una mano, sí así es una mano, vamos a ver quién va a cobrar esto, me parece que ya se lo van a dar a Julia porque dicen ya, ten ya para que ya te pongas de buenas porque no se le ha dado la oportunidad a Julia de meter su gol y vamos a ver si ahora sí ya lo cantamos. Vemos ahí a Julia concentrada, vamos a ver qué es lo que nos regala, le va a probar, le va a tirar y ¡GOL! Gol de Julia Sánchez, FC Mostaza se va 4 por 0 contra el conjunto de IMA, pues ahí en una mano que estaba un poquito criticada pero al final de cuentas se cobra, Julia por fin ya mete su gol y ya la vemos un poquito más sonrinde porque andaba como que de malas. Si por ahí se escucha un poquito en la transmisión un poco de música es que me trajeron serenata, ya tenemos aquí fans del querido Galleta y yo y nos trajeron serenata el día de hoy, ahí Majo se intentaba de lejos probarle y pues no se le dio pero pues ahí es lo que les decía, Majo está dando tremendo partidazo que saliendo yo creo que le voy a terminar pidiendo su autógrafo. ¿Cómo ves Galleta? Sí, así es jugando bastante bien a Majo, ya lo decíamos, es de las jugadoras que le dan seguridad al equipo de Mostazas y bueno hasta el momento haciendo un partido de 10 entre ella y Julia que ya también marcó para su equipo. Mostazas jugando bastante bien, no regala nada, no deja de insistir y bueno IMA igual haciendo lo suyo, tratando de buscar aunque sea el descuento pero muy bien el partido hasta el momento. Así es, pues la verdad es que el conjunto de Mostazas hoy venía inspirado a mi parecer, creo que el conjunto de IMA todavía no ha podido descifrar por dónde llegarle ahí a China y a Majo, por ahí Majo les grita, la pide y le intenta pero nuevamente se va por un costado y pues aguas, porque también Majo el día de hoy quiere meter su primer, bueno el primer gol en este partido, por ahí Valencia le intentaba, la portera se pone de puntitas, la alcanza a rozar y es una de sus compañeras quien la apoya para que no siga la trayectoria y ese valor y ahora IMA nuevamente le está buscando la baja de cabeza medio raro pero IMA nuevamente tiene el esférico, Capi ya la tiene y va a caerle ahí dos y prefiere ir atrás para nuevamente que le pruebe una de sus compañeras y Azul le mete la cabeza para que no puedan hacerle daño a Chinita y ahora va a ser un saque de manos me parece para el conjunto de IMA, IMA por ahí buscando, le bota me parece que mal, Dali dicen que no, que si le alcanza a tocar, me parece que una de las chicas de Mostazas y ahora va a ser un tiro de esquina para el conjunto de IMA, aguas porque aquí IMA podía intentar meter el primero por ahí, si alcanza a tocar el balón a chicas de IMA buscando por donde entrar pero nuevamente Mostazas le roba el esférico y ahora es Niki quien lo trae, intentaba por ahí, se da la vuelta, parece Niki que está paseando con el balón, sigue con el balón Niki, busca por ahí una de sus compañeras, le grita desde atrás, Valencia le dice denme la que yo también le quiero probar, busca a ver quien se mueva, tiene que ir con Niki, Niki por ahí viendo a ver si le puede probar de lejos y gol, gol de Niki, soy tu fan, regálame tu autógrafo y por favor ese gol que me acaban de dedicar, ay diosito ya ven, les digo que el día de hoy vienen inspiradas las chicas de Mostazas y pues que les digo, tremendo partido que nos está regalando esta escuadra y esto ya está 5 por 0 señoras y señores, estamos viendo al conjunto de IMA que está batallando por ver por donde puede, por donde puede tocar, al parecer ya están un poquito más adelante las chicas de IMA para intentar llegar del otro lado de la cancha, perdón, a la portería de Mostazas y por ahí nuevamente Majo le intenta robar el esférico y le intentaban las chicas de IMA pero otra vez no se acomodan, ahora ya ellas les están tapando las salidas a las chicas de Mostazas viendo a ver si pueden salir por algún lado y caer en el error de Mostazas para que así roben la esférica e intentar el gol. Tienen que tocar ahí con Azul, Azul buscando por donde se puede dar la vuelta, se incomoda un poquito por las chicas de IMA y ahora tienen que ir atrás con la China. La China la va a alzar, ahí está buscando arriba, me parece que a Majo le cortan ahora a ella la inspiración y nuevamente bota ese balón, lo pone, le intentaba poner en el suelo azul pero otra vez las chicas de IMA que a mi punto de vista ya lo único que están haciendo es incomodarles a las chicas de Mostazas porque si no de lo contrario, donde lleguen del otro lado de la cancha puede venirse el sexto. Ahí ya la van a marcar, es Azul quien la cobra rápido con Niki, Dinky va al centro buscando a una de sus compañeras pero nuevamente tiene que ir con Azul, Azul le prueba de lejos, cierra las piernas nuevamente a la portera y rebota ese balón, así que nuevamente es el conjunto de IMA quien tiene el esférico y está buscando a ver por donde puede salir jugando, prefiere reventar pero ahí es Lucy quien la intentaba le intentaba quitar la oportunidad, al parecer sale el esférico, va a hacer un tiro de esquina a favor del conjunto de IMA que cobran y están buscando por ahí ya terminar esa jugada. Va a intentar el conjunto de IMA, están por ahí buscando a Capi a ver si Capi puede darse la vuelta e intentar algo pero ya le cayeron como 50 de Mostazas y ya no puede hacer nada. Nuevamente va a ser del conjunto de IMA, IMA ya buscando terminar esta para mínimo llevarse a un golecito cantado por su servidora y por ahí se le desalocó un poquito y se va por arriba ese esférico y nuevamente va a ser China quien tenga el esférico y salga. Ve a Azul, la agarra un poquito descuidada por ahí, la agarró de espaldas y ahí entre Nicky y Azul se quedan con el esférico y intentaban armarla pero es el conjunto de IMA quien mejor le probó y nuevamente llega a manos de China. China prefiere salir con Valencia, Valencia por ahí buscando a Azul, Azul se da la vuelta y está arrastrando el balón para ver quién se puede filtrar y pues ya de una vez meter otro golecito, le roban el esférico y nuevamente me parece que nadie la toca, si no me equivoco. Y ahora va a ser para el conjunto de mostazas, la saca la China, busca a Lucy, Lucy tiene que ir del otro lado con Majo, Majo tiene la esférica, tiene que ir nuevamente atrás con la China, la China busca a Majo, Majo a la China me imagino pero no dice que no, que ya no, que prefiere ir con Azul, Azul ahí arrastrando el balón y pues ahí ya tiene dos marcas, así que tiene que ir con Majo a apoyarse, Majo ve a Valencia, Valencia por ahí a un costado van a intentarlo y la portera nuevamente les ataja el balón y pues no sé cómo andamos por ahí de tiempo al parecer no sé, ahí qué andaban marcando, qué fue lo que pasó les diría qué está pasando pero la verdad me parece que es la portera la que tiene por ahí un problema y en cuanto ya esté se reanudan yo creo las actividades tiro de esquina para el conjunto de mostazas mostazas por ahí buscando intentar nuevamente dejar el esférico en las redes del conjunto de IMA pero se va por un costado y ahora es el conjunto de IMA quien tiene el esférico a su favor y vamos a ver qué es lo que puede armar para intentar llegar del otro lado de la cancha por ahí intentamos pasarle a Julia pero Julia le recorrió todo el cuerpo y se quedan con el esférico ahora es Azul quien lo tiene, Azul tiene que ir atrás con Valencia que la agarra mejor parada y ahora Valencia nuevamente tiene que ir con Azul, a Azul le quitan por ahí me parece que meten una mano y ahora va a ser nuevamente para el conjunto de mostazas la verdad es que aquí a IMA le está costando un tanto, les está pesando mostazas y ahora es Valencia quien se anima a pegarle pero se va por arriba tú cómo ves el partido Galleta, qué nuevo comentario nos tienes después de lo que ha pasado sí, pues prácticamente ya un partido para mí decantado el conjunto de mostazas lo gana contundente y claramente por más que IMA ha intentado les digo, rescatamos bastante el esfuerzo que hacen dos, tres jugadoras por ahí en general todas han corrido, todas han tratado pero bueno, sabemos que nosotros es un equipo súper difícil 5-0 y ya estamos prácticamente en los últimos minutos del encuentro por ahí intentábamos escuchar a ver qué era lo que había pasado sacan por ahí una tarjeta amarilla para Nicky si no me equivoco, luego les informaremos cuál fue el motivo estábamos tan atentos ahí, escuchando el comentario de Galleta que no supimos qué fue lo que pasó aquí Rachel estaba buscando por ahí pasar a Capi pero no puede ahora por ahí se andaban haciendo bolas las chicas de mostazas y ahora es el esférico el que va a ser a favor del conjunto de IMA con un saque de manos que cobran rápido buscando al centro se les mete por ahí el pie Valencia y nuevamente IMA es quien está intentando por ahí aguas porque se viene yo creo el primer tanto de IMA y nuevamente le queda largo el esférico me parece y ya no puede hacer nada ahora al parecer le quedaba bien azul, ya no quiso correr Rachel ahí intentaba pelearla pero pues nuevamente el conjunto de IMA tiene que ir largo buscando a ver por ahí se echaba una chilena y me andaban descontando a Julia la dejaban sin carita pero pues no pasó a más ahora vamos a un tiempo fuera que pide me parece que mostazas gracias gracias por ahí el conjunto de IMA que cobraba rápido y que al parecer este tiempo fuera les dio aire ahí tocaba rápido Rachel con Zaira, Zaira encuentra azul y ahora es azul quien tiene el esférico estaba buscando por ahí tocarla con una de sus compañeras y le cae a Rachel Rachel no sabe para dónde y tiene que ir atrás con Zaira Zaira alza la cara buscando por ahí a uno de sus bandas pero se le complicó y ahora es el equipo de IMA quien tiene el esférico buscando por dónde salir nuevamente IMA por ahí Zaira les quitaba el esférico a la mera ola nuevamente lo tiene IMA por ahí lo traía esta chimita y ahora es IMA quien tiene que ir atrás con Papi buscando la oportunidad de pegarle fuerte su punta me parece que es la que le está gritando que ya la suelte pero no quiere ahora es azul quien tiene el esférico y está buscando por ahí a Rachel Rachel va de frente y ¡Gol! Gol de Rachel lo regala otro tanto el día de hoy ya hasta se iluminó la cancha después del gol que se acaba de meter y nuevamente Mostazas toca la puerta de IMA y pues esto ya está 6 por 0 señoras y señores no sé qué es lo que vaya a suceder no sé cuánto tiempo nos queda a ver si ahorita nos informamos pero IMA pues creo que tiene que meterle por ahí las pilas para ver si ya entra el primero por ahí se me andaban haciendo bolas Jules estaba intentando ver por dónde podía salir sale entre varias y cambia por ahí el esférico tiene una de sus compañeras se la va a filtrar le intentaba me parece que andaba buscando a esta Rachel pero que hay las manos de la portera de IMA por ahí le cabeceaban y andaban sorprendiendo a la China que era lo que les estaba diciendo en una de esas IMA sorprende al conjunto de Mostazas y les mete el primero agarraron a Chinita mal parada tuvo que sacar los resortes poderosos para sacar a ese esférico y que no les hicieran daño e irnos por cero nuevamente es el conjunto de IMA quien intentaba por ahí pero nuevamente no les sale lo que habían planeado ahora van rápido con Rachel Rachel está marcada intentaban por ahí Azul es la que trae ahora el esférico y está buscando a ver a ver por dónde puede pasar que es IMA quien tiene ahora el esférico se daba la vuelta y ya no pudo hacer nada así que pues se pierde por ahí el balón me parece que sale de sale por ahí por uno de los costados y ahora va a ser el conjunto de Mostazas quien traiga el esférico nuevamente Mostazas por ahí tocando el balón viendo por dónde puede salir encuentran a Lucy y Lucy se va por una de las bandas alza la cara busca a Niki Niki de ahí un muy buen pase ya la va a acabar y gol 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 del conjunto de Mostazas esto ya está siete por cero y ay Dios mío el solecito que está haciendo nos están regalando tremendo partido ambas escuadras y ya por ahí me estaban pidiendo los chicos de la banda de Ferre que les mandara un saludo a ver si también ellos me mandan por ahí una michelada porque está el sol que hay no calienta quema vemos vemos ahí que están buscando ya a las chicas de Ima hacer algo pero nuevamente Mostazas tiene el esférico azul por ahí se va la intentaba se va por un costado pero se les acaba el tiempo y ahora que Azul ya se había animado a pegarle le dicen los propios que ya que ya fue mucho esto termina el conjunto de Mostazas se va arriba siete por cero por ahí ya vemos que se están despidiendo de la transmisión todas muy contentas las chicas de Mostazas ahí Julia que nos regaló un golecito sabroso dice por aquí que quiere mucho a la transmisión y acá se le adora y se le quiere vamos a ver cómo se despiden ambas escuadras y ahora pues nuevamente y para terminar este sábado futbolero les recordamos que se viene la tercera edición de la Liga de Desarrollo de la Superliga empieza el 18 de junio el cierre de inscripciones es el primero de junio ya tenemos ocho equipos confirmados hay cuatro que están por ahí pendientes haciéndose del rogar saben ustedes que mayores informes los vamos a dar en la página de Facebook Superliga Femenil y nos vemos la siguiente muy asociando de la próxima en la próxima el próximo ¡Viva laicallyia y nos vemos la próxima